El Departamento Forense del Condado Miami-Dade reveló detalles preliminares de la autopsia a Juan Ricardo Hernández, quien murió el 4 de abril tras haber permanecido en terapia intensiva, luego de haber sido golpeado por Pablo Lille el 31 de marzo. De acuerdo con los documentos presentados a Univision, el cubano murió a consecuencia de complicaciones de una herida contundente en la cabeza. Cabe mencionar que el director de operaciones de la oficina del forense de Miami-Dade, Darren Caprara, explicó que todavía no se llega a una conclusión acerca del fallecimiento del hombre de 63 años. La Fiscalía tiene hasta el 1 de mayo para presentar cargos por homicidio, por el momento Lille solo está acusado de agresión, lo cual es un delito de tercer grado. En caso de ser acusado de homicidio en segundo grado, especialistas aseguran que pasaría al menos 15 años tras las rejas.